Muy buenas, hoy vamos a presentar la ficha técnica de uno de los peces que, aparte de las coridoras, son de los que más me gustan, son los otocinclos, que bueno, para mí son los reyes o dioses del acuario, aunque no se ven, pero son ellos porque, bueno, ellos ayudan junto con los caracoles a mantener mis cristales super limpios y no les tengo que hacer mantenimiento interno, solo externo, porque bueno, a veces llegan las visitas y toquen el cristal, etc. Pero interno, ningún mantenimiento del cristal, además de que me ayudan con las algas, en mi caso uso agua rica en minerales, más sin embargo se mantienen un pH de 7, eso es algo raro, pero se mantienen un pH de 7 y también es un regulador de pH que lo mantienen 7, así que pues, eso. Pero ayudan el control de algas, en mi caso, bueno, tengo dos tipos de algas que nada más me salen, que es la alga pincel, que esa pues, se controla, bueno, sí se controla fácilmente, con agua oxigenada, y el agua, el alga, el agua, el alga, el alga, el alga, mi, la chiquita, bueno, la que esta sale en el vidrio normalmente, la alga, son micro algas, tonos marrones, y tonos cafés, ah, y el alga marrón, pero pues el alga marrón ya no sale, porque bueno, mi acuario ya está, se puede decir que el preparado, listo, ya el alga marrón es raro de que salga, y eso, entonces pues, estos especiesitos, a mi me encantan, además de que bueno, en lugar de poner un pleco, pones un autocinclo, dos, tres, porque son de cartomani, pues, te ayudan mejor que un simple pleco, o que un antistrus, o que un cerro baladón, porque bueno, son pequeños y caben en un buen espacio, o sea, si tienes una pecera moderadamente pequeña, te pueden servir muy bien, así que pues, aquí están los dioses de mi acuario, los cuidadores de mis jardineros, primero con su hábitat, es originario de países sudamericanos, si nos enfocamos en una zona, está Brasil y Colombia, donde existen dos tipos de autocinclos, pero bueno, aquí vamos a hablar sobre el anfibis, así que, eso, bueno, se puede encontrar en aguas sudamericanas, pero originalmente se pone que son de Brasil y Colombia, pero bueno, conforme el Amazonas, pues el autocinclo se expande por Sudamérica, su acuario ideal, sería con un pH de 6 a 7, una temperatura de 24, 26, con un máximo de 28 grados, y un mínimo de 23 grados, lo ideal sería tenerlo en 26 grados, necesitas mantener una corriente interna, o un movimiento interno, debido a que a ellos les gusta pasarse por las zonas donde hay una corriente, ya que, bueno, así pueden atrapar microalgas que vayan flotando, o les ayuda a su desplazamiento, debido a que, pues, este pez se mueve por impulso, no nada como tal, tu acuario debe tener troncos, si tienes un pez comedor de algas, o forzosamente necesitas un tronco, debido a que de aquí van a extraer la celulosa, que les ayuda a su digestión, debes tener un acuario donde salgan pequeñas algas, o microalgas, aunque, no digas, no salen en mi acuario, si hay, hay microalgas que no se notan, pero ahí están, debe estar densamente plantado, esto porque, bueno, son peces algo tímidos y necesitan esconderse, y la mejor forma de esconderse es peces entre las plantas, y en el video se ve, están entre las plantas, comiendo sus, bueno, sus microalgas, son de cardumen, así que, pues, eso, puedes poner de cuatro en adelante, necesitan 60 litros para 10 sotocinclos aproximadamente, esto sale de una regla empírica, no es 100% real, pero funciona, dice que un centímetro de pez adulto es igual a dos litros de agua, ok, más o menos de ahí sale esa relación, más o menos porque, bueno, no es 100% real, pero funciona en muchos casos para peces pequeños, en el caso de los autocinclos, pues, funciona para ellos, sus características son peces que llegan hasta 6 centímetros de diámetro, bueno, no, de largo, porque el diámetro es ancho, 5 años de vida, son peces muy longevos, así que, raro sería que se te muera en un año, son 5 años de vida aproximadamente, así que, te puede durar un buen tiempo, son peces que se pegan al cristal, con ayuda de su boca, ya que esa funciona como una ventosa, al igual que los plecos, tú los ves ahí pegados y pues chupan, su boca tiene unos pequeños pelitos, todo lo que es la parte baja, que es lo que ayuda a que se fije a los cristales, son de tonos marrones, con motas o manchas amarillentas doradas, y en algunos casos tienen algunos rasgos grises y el vientre es totalmente blanco, su sexado es difícil de identificar a simple vista, necesitaría ser un experto en este tipo de peces o alguien con una experiencia muy grande, para saber cómo identificarlos, ya que, por la morfología que poseen estos peces, es algo difícil, bueno, no nos permite analizar bien qué sexo son, más sin embargo, los machos normalmente, cuando entren en época de aparente, están cortejeando a las hembras, así que, pues, aquí puedes identificarlos, si la hembra está hasta enfrente y todos los machos la rodean, pues, ahí puedes identificar más o menos por dónde va, su alimentación es un pez omnívoro, pero tiene una tendencia muy grande a lo que es su herbívoro, por lo mismo de que es un pez con algas, tiene una tendencia a esto más, sin embargo, te puede aceptar otro tipo de alimentos, como alimento vivo, por ejemplo, si tú le das pulga de agua, pues, se va a comer la pulga de agua, pero siempre va a tender más a lo que son los alimentos vegetales o alimentos, pues, sí, alimentos sin herbívoro, en este caso, bueno, yo a mis otros cinco les doy los pellets para coridoras, pero también les pongo su calabacín, les pongo su calabacín hervido, les pongo su pepino, les pongo una lechuga, y, pues, además se alimentan de las pequeñas arcas que salen en los acuerdos, y, pues, o eso, siempre, troncos, 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 para cualquier pez comer gas, un tronco, ya que si no tienen tronco se hinchan porque no hacen una correcta digestión, y eso puede causar muchos problemas, como obstrucción intestinal, y esto ya es un problema grande. Así que, pues, su alimentación es omnívoro, pero tendencias muy grandes a ser herbívoro, aunque ya es herbívoro, pero bueno, acepta también un alimento vivo. Su reproducción es muy semejante a las coridoras. Los machos primero cortejan a las hembras, para que éstas entren en celo y empiecen a huar y generar los huevecillos. Posteriormente, ellos ponen los huevecillos en una zona y los machos llegan a fecundarlos. Y, pues, esto puede tardar mucho rato, dependiendo cuántos huevecillos suelte. El aproximado que suelta son de 20 a 40 huevecillos, o sea, si ponen una gran cantidad de huevecillos. Bueno, grande, entre comillas, no es mucho, pero 40 huevecillos sí es mucho por un pez, de 5 o 6 centímetros. Luego de esto, pues, los padres se van a quedar cuidando los huevecillos. Ya parece que es fiesta de diciembre. Bueno, en mi pueblo hacen fiestas y son en cuentas. Bueno, pues, siguen siguiendo. Los padres se van a quedar cuidando los huevecillos hasta que éstas se eclosionen. No van a dejar que muchos se acerquen a esa zona, porque, pues, se los pueden comer. Y los padres van a estar constantemente vigilando. Los van a asustar con desplazamientos. Este pez no nada como tal, sino se impulsa o se va arrastrando. Más no hace como un nado semejante a un Mully o un Tetra. Simplemente van... Mi garganta. Van desplazándose con impulsos. Así que, pues, los padres van a estar ahí. Tratan de proteger a sus huevecillos. Los huevecillos, una vez que son fecundados, van a tardar tres días en eclosionar. Y una vez que eclosionan, se tienen que estar alimentando constantemente con microalgas. En este caso, si tú los crías, tienes que tener alga espirulina para que puedan alimentarse los... los mini-otocinclos. Y ya sería todo en cuestión de su reproducción. Obviamente tenemos que tener una urna especializada para ello. Ya que... Pues ahí van a poder... Si los quieres reproducir, obviamente. Si no, pues, puedes tenerlo en tu comunitario. Ok, como las docentes del corte, tienes que tener... Si los quieres, pues sí tienes que tener una corte especial para ellos para que puedas alimentar a los crías con alga espirulina y no genere problemas al momento de... lograr sacarlas adelante. Aquí, cuando tú vayas a adquirir un otocinclo, procura de que sea él. Porque se confunde mucho con el zorro volador o el comealgas chino. Y, pues, te pueden vender un comealgas chino cuando tú pediste un otocinclo y esto... Pues, bueno, el comealgas chino no es malo. Es un buen pez para combatir algas. Pero el detalle es que cuando crece se vuelve muy territorial. Y, en cambio, pues, el otocinclo, ¿no? El otocinclo es un pez muy tranquilo, muy pasivo. De hecho, solo se enfoca en lo suyo. O sea, si él va a ir a comer, pues va a comer. Y si va a estar pegando el cristal, va a estar pegando el cristal. No importa si los demás peces se secan. Bueno, lo pueden asustar, pero no le importa mucho. O sea, se mueve el lugar y dice, aquí me quedo quieto. Aquí me hago como... Me quedo cómodo y eso. Socialmente, pues, es muy pasivo. No ataca a ninguno. En cambio, lo que es el comealgas chino, pues, cuando crece, se vuelve territorio y marca un territorio en el acuario. Así que, pues, eso. También no confundirlo con plecos. Bueno, creo que es una gran diferencia. Pero no se confunden con los plecos. Y sería todo. Vamos ver más.